Sonido, dos, tres, sonido. 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 Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Venimos como hermanos. Venimos a tu altar. Él es nuestra alegría. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. 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 cristianos en torno a la mesa de la palabra y la Eucaristía, celebramos hoy la admirable transfiguración de Jesús. Él se aparece revestido de belleza y majestad, manifestando su gloria desde un monte excelso. Colocamos nuestras vidas para que el Señor las transfigure según su corazón. Continuemos con fe. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Si al hermano me ve, la paz que nos da, Cristo ten piedad. Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Si no fui el destino fiel de Tu amor, Señor ten piedad. Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios, que glorificamos, que damos gracia. Señor Dios, residencial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre En piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Amén Amén Prefigurativa del Reino de los Cielos A imitación de Pedro, Santiago y Juan Corramos hacia el monte animosos y alegres Para escuchar siempre la voz del Señor Y después bajar de la montaña Anunciar la buena nueva Escuchemos Amén Lectura de la profecía de Daniel Amén Mínez Miles y miles Y miles de servían Millones Estaban a sus órdenes Comenzó la sesión Y se abrieron Y se abrieron los libros Mientras miraba En la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo del hombre, se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lengua los respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando la sublime gloria le trajo aquella voz. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Esa voz, traída del cielo, la oímos nosotros, estando con él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas y hacéis muy bien en prestarle atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Palabra de Dios. Amén. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oír los discípulos, cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sopla tu viento sobre mí, Tu aliento respire sobre mí, Que mis manos sean de un músico a mí. Sopla tu viento sobre mí, Tu aliento respire sobre mí, Quiero vivir en tu canto celestial. Bien, invitamos a tomar asiento. Queridos hermanos, celebramos este domingo con mucha alegría la transfiguración del Señor. Y nuestro saludo a todos los cristianos que domingo a domingo siguen la radiodifusión de la Sagrada Eucaristía que se celebra desde este templo catedral de la ciudad de Neiva. Nuestro saludo al Seminario Mayor de San Esteban, al Padre Rector, al Padre Sergio, a los seminaristas, a todos los fieles que participan con fe de esta celebración. Queridos hermanos, la transfiguración es una invitación a ponernos en camino a subir a la montaña para luego descender a la realidad. Es decir, hay que ir a Dios para en la vida cada uno de nosotros ir haciendo camino desde la santidad para la participación de la gloria del Señor. Cuando celebramos hoy esta fiesta de la transfiguración, escuchamos como Pedro, Santiago y Juan los invita al Señor a subir a la montaña a donde tiene lugar esa teofanía, esa manifestación de Dios y así cuenta el Evangelio que el rostro del Señor cambió y es lo que llamamos hoy en esta fiesta la transfiguración. Es el Evangelio que vieron la gloria de Dios. Esto nos alienta, nos alegra a los cristianos porque hemos sido creados para ver la gloria de Dios. Esa es la vida eterna. Eso es lo que nos corresponde a todos, ver a Dios. Luego, esta transfiguración en la teofanía más sencilla de esa manifestación de Dios, ¿qué es lo que nos enseña? A que eso escondido de Dios, pongámoslo así en estos términos muy humanos, eso que no conocíamos, lo revela el Padre. Lo hace presente en su hico y ahora todos le conocemos. Esa participación de la gloria del Señor que la podemos vivenciar desde nuestra santidad. La transfiguración es como un anticipo de lo que es así la gloria del Señor. Y San Ireneo nos dice que el hombre puede ver la gloria de Dios porque Dios ha tomado nuestra carne. Así también estamos llamados a participar de esa gloria del Señor. San Ireneo también decía que la gloria de Dios consiste en que el hombre viva, pero ese vivir del hombre consiste en ese deseo constante de adentrarse en el misterio de Dios, de conocerlo, de amarlo, de querer saber quién es Dios para así adentrarnos en su misterio. Y, queridos hermanos, como tres aspectos importantes que nos deja este santo evangelio, pero también esta gran fiesta. lo primero es qué significa la expresión de que nosotros hemos escuchado aquí qué bueno es estar acá, qué bueno es estar aquí, nos decía el evangelio. Pues que los discípulos tienen una experiencia de encuentro íntimo con el Señor Jesús y es una invitación para que cada uno de nosotros también tengamos una experiencia de encuentro. no hay una participación plena, no pudiéramos decir ahora sí que entiendo todo de Dios, ahora sí que he emprendido ese camino del Señor si no hay un encuentro con Él, es necesario un encuentro, ¿verdad? Y así como tenemos espacios en la vida para tareas especiales que necesitan de ese encuentro entre el ser humano también para con Dios, de su criatura, que podamos nosotros descubrir quién es Él. Pues, ¿qué significa subir a la montaña? Experimentar en el silencio, en la oración el amor de Dios, a no tenerle miedo para estar con el Señor. De modo que esa primera invitación, queridos hermanos, es a que cada uno de nosotros fomentemos el encuentro con Dios desde la oración, desde la experiencia íntima en los sacramentos. Su segundo, el Padre dice es que este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, escúchenlo. ¿Qué significa? Que Dios está mostrando la identidad de Jesús, el Hijo amado del Padre. Así como la oración nos permite escuchar a Jesús, la oración nos enseña a saber escuchar al Señor, adentrarnos en su misterio. De modo que cada uno de nosotros tenemos una oportunidad muy importante, hacer camino para ir al Padre en su Hijo, Jesús. Nuestros padres son muy importantes, pero no nos van a dar vida eterna, solo el Señor nos da vida eterna, nos da vida nueva. De modo que no hay una experiencia de vida eterna sin la cruz, sin el Hijo, sin el Señor. Hay que entender que para ir al Padre hay que tener la experiencia del Hijo, la experiencia del Hijo que se vive en la Iglesia. Y tercero, queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos decía que el Señor se acerca, ¿verdad? Les toca y les habla. Es una invitación de Jesús a levantarnos, a no tener miedo. Y es que es una invitación para que alejemos de nosotros todo aquello que es piedra de tropiezo para adentrarnos en su misterio, el misterio del Padre. Aquello que nos impide la gracia. A levantarnos también significa que cuando hemos fallado poder decir con el Señor aquí estoy para hacer su voluntad. A poder estar dispuestos para que el Señor nos reanime, nos fortalezca. y ahí está el sacramento tan importante de la confesión. Queridos hermanos, dejémonos tocar por el Señor. Transfigurarnos o participar de esta celebración en la transfiguración significa cada día desear estar junto al Señor. ¿Y cómo logramos participar de esa vida gloriosa? Viviendo la santidad, haciendo camino con el Señor. Los queridos hermanos, que la tarea de cada uno de nosotros en este domingo como cristianos es preocuparnos por querer agradar al Padre. Que esa sea esa tarea importante para vivenciar lo que significa hoy la transfiguración. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre virgen, falleció bajo el poder de Ponzo Pilato, fue crucificado a muerte y sofrutado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, levantando nuestros ojos a los montes donde el auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra y con su palabra que sostiene el universo, digamos con fe, Señor, escucha y ten piedad. Señor, escucha y ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre para regir y gobernar, oramos por nuestro Papa Francisco para que sea testigo y anunciador de Cristo resucitado, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Tú que tomando a Pedro, Santiago y Juan los llevaste a un monte alto, te pedimos por nuestro Obispo Marco Antonio Merchan para que conduzca a esta iglesia particular por los senderos de la justicia y la verdad, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Tú que gobiernas la faz de la tierra, te pedimos por nuestros gobernantes para que, trabajando en armonía, puedan ser ejemplo de unidad en medio de los pueblos con especial atención a los más vulnerables, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Tú, esperanza nuestra, que iluminas a todo el mundo con la luz de la fe, concede la gracia y consuelo a quienes sufren a causa de la enfermedad, violencia y desempleo, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Tú que te redimiste por nosotros en la cruz, ayúdanos a buscar las cosas de arriba, donde estás sentado a la diestra de Dios Padre, oremos. Señor, escucha y ten piedad. En ti, Señor, de amor y de paz hemos depositado nuestras necesidades. Escucha sin cesar la oración de tu pueblo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios Padre, Señor, acepta esta oferta, es vida la que te entrega, en un momento y solo momento. Señor, acepta esta oferta, es vida la que te entrega, es fruto de nuestros campos, es fruto de nuestros esperanzos. Es pan que será tu pueblo, es vino que será tu sangre, en el preciso momento, y el que tú nos consagres. Pero Señor, sabemos muy bien que hay hermanos que sufren a noy ser. Por eso, por eso, hoy te pedimos, que multiplique el pan y el vino. Aún el camino, Hecho, la Vida, la Vida, Hecho, La Vida, que estoy creando, en la Vida, es fruto de las leas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Sálvamos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días 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 Ángel María, Laña Azuleta. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Si la tierra loco en el cielo, danos hoy nuestro Padre a la vida. Perdónalo como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la nación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la nación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor, Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dé y con mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Señor, piedad. Y danos la paz. Señor, ten piedad. Y danos la paz. Señor, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se entiende de que entres en mi casa, pero una palabra de Dios estará para cenar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Es hermoso ver, bajar de la voluntad, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver, bajar de la voluntad, los pies del mensajero de la paz. El Señor dio a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver, bajar de la voluntad, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver, bajar de la voluntad, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver, bajar de la voluntad, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver, bajar de la voluntad, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver, bajar de la voluntad, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver, bajar de la voluntad, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver, bajar de la voluntad, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver, bajar de la voluntad, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver, bajar de la voluntad, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver, bajar de la voluntad, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver, bajar de la voluntad, los pies del mensajero de la paz. Oremos los alimentados celestiales. Que han recibido el cuerpo del Señor, nos transforme a imagen de aquel. Cuyo esplendor quisiste manifestar en la gloria de la transfiguración. Que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompaña siempre. Con la gracia de Dios, bodice y en paz. Feliz domingo para todos. Gracias por su presencia. Ven María, ven, ven al mundo a Dios. En este caminar tan difícil junto a Dios. Ven María, ven, ven al mundo a Dios. En este caminar tan difícil junto a Dios. Ven María, ven, ven yo. Ven María, ven ayúden. Ven María, ven. Ven, ayúdenme al mundo. En este camino tan difícil como adiós Ven María, ven, 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 ven En este camino tan difícil como adiós Temos un mal en esconder Al amor de Cristo salvador Ven María, ven, 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 ven